¡Suscríbete al canal! 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 barra no lo sé un zombie ahora te acepto y corriendo tengo tus cosas vale vale bueno chicos ya se están dando cuenta o sea cómo está esto súper o p este rojo o sea está encantado compañero me ha encantado estás o sea morí y subí hacia arriba o sea demasiado p oye que tenemos que tener cuidado porque vamos a morir aquí si tenemos que ir con cuidado me falta el agua no lograste pero yo pido aquí ya ya tengo la persona bueno que agarramos piedra que agarramos piedra que esta piedra se puede ver aunque pero o sea no hay otro forma de agarrarla más rápido no este vídeo si no voy a hacerle cortes ni nada o sea está todo interesante es muy bueno si me encantó esto oye hay 24 con c4 pueden plantar las casas o algo tomas botas el pico de piedra te voy dando con 10 de piedra cuánto ten ya no espera la mente que te la pongo aquí y para con madera con 20 de wood y 10 de no tiene falta en 33 de piedra los que agarran si no me agarraron para ayudarte un poquito el que te voy a colombro sólo que mantras ya no hay ninguno y que regenera la piedra también estoy viendo a lo mejor se ira mía como se trabaja tu perotas para todas las tasas no voy a ya está yo me entraba roma a ver ya tengo el pico ahora que hago con el pico rompe más rápido si rompe más por si te agarran los lobotación para arriba con cuatro bloques y ya está oye verte te digo que por qué vamos a hacer hoy en qué capítulo vamos a hacer hoy tu vas a ser el suscriptor guía tenemos que buscar no sé cómo quieran no hacemos la casa o vamos a minerales y después no hacemos la casa pues yo creo que sería mejor buscar minerales primero y luego establecernos o primero establecernos ah dame así me hago un pico yo o sea cuánta piedra agarrar agarré toma aquí tienes un stack si podés agarrar más y te hace otro no sé lo que vos quieras no tengo 24 ok gato bájate por favor espera que agarrar madera si la piedra se va regenerando bueno chicos de aquí continuamos tuve que pausar el vídeo por unas cositas ahí que pasaron pero el señor verdad le acabo de morir también oye yo creo que alguna de tus cosas no importa vamos vamos a buscar minerales y eso cuando hay de día no salen lobos y esas cosas o que sí salen eeeemmm si sale y zombie también no zombie no pero en viste en la en lo que te dije que una rap down si una rap down lo que te mostré antes que era una ciudad pero a eso no se le acaban las cosas o no 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 se le acaban las cosas se regenera los cofres cada cierto tiempo que hacemos como que hacemos vamos a buscar minerales o algo si si te sigo vamos a la izquierda para proteger nuestras zonas y eso si sabes como es nada nos hacemos bloque y lo ponemos mira voy a poner un bloque trata de romperlo no ves no puedes pero nos podemos dar si tenemos a casa los dos nos podemos dar permiso en la puerta y podemos entrar ok perfecto pero necesitamos yo digo que la casa pues la tendríamos la dejaríamos para el otro video no si necesitamos es que hoy deberíamos explorar conseguir minerales buscar un buen sitio no 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 Subí la montaña, subí, subí la montaña Estoy en eso Te la guía, ah Subí la montaña, no va a romper todo Siempre que vea a alguien, cuando comenzás No te recomiendo No lo veo Mejor Sí, porque tenía una pistola Yo ni lo vi, salí corriendo Cuando me dijiste eso Yo sí lo vi, estaba con una Supercompáñita, todo fe Toma comida Gracias, vámonos de aquí Que a este tipo no lo podemos encontrar Vamos Por acá O sea, que lo que era, ¿no? Es muy bueno ¿Vos jugás al Rust? ¿Vos tenés el Rust? Lo tenía ¿Vos podés creer que yo tenía ¿Vos conocés, jugás H1Z1? Bueno, me lo compré y no me entré en la compu O sea LOL ¿Y qué le hiciste? ¿Lo botaste? Espera, espera, ¿dónde está? No, lo he matado yo con la mano Todo derecho Espérame, espérame LOL La mandé a la mierda Tiene una hacha Lo voy a matar Kit, pone Kit Dame una hacha Dame tu hacha Y pone aquí Que ya te va a dar la hacha Cuidado Tiene hacha, no hay que no tiene nada Cuidado, 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 cuidado Bien Ipax Ipax, me mataste Me lo oí La maté, la maté Me sacaron por antino But, what the fuck La maté, la maté Bien ¿Qué tenía? Pues Unas cositas No puedo volver aquí, ¿no? ¿Me conectes? Ah Me tengo que hacer TPs y Pax Vale Vale, rápido ¿Cómo? ¿Cuánto te tarda Subir un video de 20 minutos? No mucho Yo creo que ya Esto se quedaría aquí, compañero ¿Cómo se quedaría? Vamos a despedir el video Ok Decir que para No sé ¿Qué para la otra? ¿Cómo? Dilo, dilo, dilo Decir que para la otra Ya tendríamos que tener minerales Perdón, perdón Me trago, me trago Bueno chicos Diría yo que para el próximo video Ya tendríamos que tener minerales Y todas esas cosas necesarias Nos vemos pronto chicos Para el segundo capítulo Ya tendríamos casi todo Nos vamos a quedar trabajando duro Toda esta semana Y todos estos días También tenemos que trabajar En Trollipolis Porque tampoco puedo descuidar La otra serie Y chicos Nos vemos luego Adiós Despide con Pim Uuuu Pa 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 Ten cuidado conmigo Que tengo una falta en un atún Yo tengo un diamante Yo tengo diamante Y el que no tiene diamante Soy yo ¿Y cómo hago si es el diamante? Pues nada Me tocará pedir Dimos una por ahí Me tocará empezar Señor Admin Me da un diamante Por favor Es que tengo una deuda Y me van a sacar de mi casa No señor Admin Compartimos el hierro Y que compartimos el hierro A ver Sibes ¿Qué te pasa? No puedo darte mi hierro Me ha costado mucho conseguirlo Llevo horas aquí minando Y no he conseguido nada Pero consigo esto Sibes ¡Gracias!